Tropicana de Haití 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 Chéry, mi inocente, ya no te pones Yol, mi inocente, ya no te pones Oye monkeme esa visor León dice no, 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 no te pones Son razón por que el río vuelve a un montón Yol, mi inocente, ya no te pones Oye monkeme esa visor Oye inocente, ya no te pones Suena, Joan Soriano Dale mambo a esa guitarra King Jay Yo también sé cómo hacerlo Y 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 yo también sé cómo hacerlo